En el día de hoy acabamos de salir de una reunión con la gobernadora que muy amablemente nos recibió, estamos con 6 estudiantes de la Universidad de Tudelf de los Países Bajos, Holanda, también con gente de la UBA que está coordinando esta actividad que lo venimos organizando desde julio, donde estos 6 estudiantes van a estar por un periodo de 2 meses en Argentina analizando las potencialidades del desarrollo del puerto necesario para la exportación de hidrógeno verde emplazado en nuestra zona franca en Sierra Grande. La verdad que nuevamente visualizar todo el trabajo que se viene haciendo fuertísimo en todo lo que es esta apuesta de la zona franca, los proyectos verdes y ver cómo distintas áreas, no solamente de nuestra provincia, sino del país, sino de otras universidades alrededor del mundo están viendo con beneplécito que Río Negro es capaz de poder desarrollar proyectos de estas características. Yo soy Víctor, estos son mis compañeros de Holanda, somos 6 estudiantes de la Universidad Técnica de Holanda de Tudelf y hacemos nuestro estudio aquí para ver cuál sitio aquí en Río Negro es mejor para desarrollar un puerto. Y estamos muy agresivos para estar aquí y tener esta oportunidad. Gracias por ver el video.